Es... e... es... 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 er... Tú eres Vilas, yo soy Vilas, tú eres Vilas, somos Vilas Y esto es Vilas, yo soy Vilas, tú eres Vilas, somos... Me falta la respiración, pero así voy a cantar Juego por tu imaginación, es mejor que escribas bien porque es la hora de ser real Me falta la respiración, pero así voy a cantar Juego por tu imaginación, es mejor que escribas bien porque es la hora de ser real Me cansé de escucharte más de hoy en día, todo es puro malandreo, todo es pura porquería Que le cueste escribir bien como antes se hacía, mejor voten su cacharro y todas sus letras vacías Quítense, porque venimos con tu y nos perdonamos, quiero que te quites del medio, si no entonces te quitamos Tú pensaste que era un juego y que todo era en vano, es mejor que se retiren y acepten que son malos Todavía hay gente real y me repito su escritura, pero hay muchos que son muy malos y no manchan la cultura Es mejor que se retiren y no gasten más saliva, por ahí viene lo de Biller con ganas de caerte encima Me falta la respiración, pero así voy a cantar Juego por tu imaginación, es mejor que escribas bien porque es la hora de ser real Me falta la respiración, pero así voy a cantar Juego por tu imaginación, es mejor que escribas bien porque es la hora de ser real Es una porquería, my friend, llegó la hora de ser real Fuera letras vacías, mejor respeta la cultura Basura pensaste que era un juego y con palabrería Date quieto, está activo a mi mente, llena escritura Si no llegas ni intentes, soy más real de lo que quieres ser No te pienso detener, hazlo si lo quieres hacer Más que flow y letras, conexión entre la filibreta Que te harán mover tu cuello, subir tu poño y cerrar tu jeta Aporta cultura, hoy no intentes nada Represente Miller, más patios al rap, mejor que no intentes, no puede llegar Si lo hace, más pena, baja pasada, con hurra frecuente Mejor que no intentes, rimas tan ardiente, pasar en tu mente En mi presente, ve cómo se siente, a tu subconsciente, un rato se encuentra Represente Miller, my dealer, compide, que él es taré killer Sé que compide, me tire, no mire, consigue, si pide Seguiré haciendo rap, para qué que me tire No digas que siguen, no hagas que me inspire, busca superar y nunca lo consiguen Nidro, que disloca, arraigada, que esto es Miller Esto es, esto es, esto es, esto es Miller Yo soy Miller, tú eres Miller, somos Miller Esto es Miller, yo soy Miller, tú eres Miller, somos Me falta la respiración, pero así voy a cantar Juego con tu imaginación, es mejor que escribas bien porque es la hora de ser real Me falta la respiración, pero así voy a cantar Juego con tu imaginación, es mejor que escribas bien porque es la hora de ser real Juego con tu imaginación, es mejor que escribas bien porque es la hora de ser real Juego con tu imaginación, es mejor que escribas bien porque es la hora de ser real